Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les comparto un nuevo proyecto. Vamos a utilizar estas gemitas artificiales del Dollar Tree, un porta velas, vienen en varios tamaños, vamos a utilizar esta vez el más largo. Luego un foam de estos, si ya tienen en casa, está bien lo que tengan. También encontré finalmente el papel que andaba buscando. Así es, vamos a hacer un diseño de cinderella. Vamos a ver qué tal nos va. Colocarle spray pen silver plateado, un pedacito de este foam, miren que acá encaja perfectamente. Y más o menos es así como lo vamos a hacer. Si ya has visto el tutorial anterior del tacón rojo, es el mismo procedimiento, solo cambia el color, el diseño. El cuadro en un inicio le había puesto este diseño de papel con unas cinderelas, pero como encontré el otro papel, tengo que cambiarlo. Por lo pronto lo voy a dejar ahí para que vean. Esa es otra opción que podrían hacer. Comprar stickers y colocar las cinderelas para decorar, ¿verdad? Luego comencé a colocar las gemitas. Es el mismo procedimiento del tacón anterior. Hagan un triángulo adelante y lo van a ir completando y llenando cada espacio vacío. Esto es muy fácil de hacer. Parece un poco complicado, como les dije, pero en realidad es muy fácil. Es irle buscando la forma de cómo colocar las gemas. Una vez que ya hayan colocado la parte de abajo, pueden ir avanzando con la parte de atrás también. Ir viendo cómo se cubren todos los espacios, ¿verdad? Ahí donde queda más vacío le colocan una más volteada o al revés. Esta es la parte del empeine. Voy colocando cada una hasta arriba. Ahora, como ya encontré este papel, pues lo voy a cambiar porque la verdad es que me parece mucho más cute, mucho más bonito. Luego estuve en una tiendita china que hay en un mall por donde yo vivo que venden todas estas gemitas. Miren qué bonitas. A $1.50 y encontré estas rositas bonitas para completar mi decoración. Venden muchas cositas curiosas. Y así que escogí estas rositas para cubrirle un poco y darle un diseño diferente. Así es como quedó. Espero que les guste. Es bien alto el tacón, pero yo creo que está perfecto. Como centerpiece es la idea, ¿verdad? Nada, a veces es perfecto como uno quiere, pero esto encajó perfecto con el cucharón. Me gustan los tonos. Voy a tratar de hacer unas tomas con un tono más oscuro para que vean y los voy a publicar en el Instagram. Nos vemos en un próximo proyecto. Cuídense mucho. Bye, bye.